Música 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 Jao, aja, ya pasaron dos meses desde el último Preguntas de Twitter, así que ya es tiempo de... Preguntas de Fotolog, digo de Twitter, cuatro, pero antes de empezar quiero contarles un pequeño cuento Había una vez un hermoso gato junto a una lámpara, fin Sin más preámbulos vamos al grano ¡Lancen las preguntas! Dos más dos son cuatro Sí Dulce o salado? Dulce, dulce Nah, salado. Viva el maní salado Azacalaluya, ata la pastruca ¿Qué piensas de la moda? Que la moda es moda si te acomoda ¿Les gusta mi nuevo sombrero de Chihuahua? Está súper a la moda ¿Te gusta alguna banda de rock argentina? No sé si sea muy conocida, pero me gusta Chayla Hace mucho que no los escucho, pero me gustan bastante ¿Qué país te gustaría visitar? Francia. Quiero conocer la torre de Pisa Imbécil ¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos a tus videos? Entre que los grabo, los edito y los subo Unas 15 horas más o menos Si pudieras ser un superhéroe, ¿cuál serías? Estaba entre ser Batman O ser Spiderman Pero entre ser un millonario y ser un tipo que usa ropa muy ajustada Y tira telitas por la mano en una posición no muy masculina Batman ¿Cómo eras antes de hacer videos? Igual, sigo siendo el mismo Antes era más tímido Y tenía menos pelo en la cara Mother Family o Friends Friends Si pudieras salvar a un amigo o comida ilimitada ¿Cuál elegirías? Obviamente salvaría a mi amigo Y luego me lo comería ¿Qué harías si te encontraras a Megan Fox por la calle borracha? La abrigaría La llevaría hasta su casa La acostaría Y le daría un beso de buenas noches en la frente Y luego la violaría ¿Qué harías si fueras mujer? Voy al baño ¿Dónde carajo está mi? Deletrea esto Yo soy tu padre Hablas muy rápido, ¿no? La verdad es que hablo bastante rápido Pero trato de hablar más lento de los videos para que ustedes me puedan entender ¿Por qué las vacas vuelan? Señora vaca Tengo una pregunta para usted ¿Por qué ustedes vuelan? Ah, ok Ahí lo tienes ¿Qué cosa marcó tu infancia? ¡No! Mataron a Krilin ¡Otra vez! ¿Qué se siente ser Germán? ¿Y quién rayos es Germán Garmendia? Me han contado que es un tipo que hace videos en internet En Youtube o algo así Pero la verdad no tengo idea quién es Debe ser muy atractivo Adam Sandler o Jim Carrey Me agrada Adam Sandler Pero Jim Carrey es un genio ¿Sabías que te sigo desde que tenía 1600 seguidores? ¿En serio? Gracias Roberto por apoyar desde el principio ¡Saludos! ¿Qué opinas de México? ¿Te gustó? Me encantó Cuando alguien dice salí del closet ¿Tú qué piensas? Por fin he salido del closet Llevo días encerrado aquí Pero ya todo está bien Uy voy tarde para mi clase de ballet ¿Tu familia qué piensa de tu canal en Youtube? Hola, bienvenidos a Alcachofas News Hoy tenemos en exclusiva una entrevista con la mamá de Germán Garmendia Dígame ¿Cuál es su opinión al respecto de que su hijo haga videos en internet? Yo quería que fuera ingeniero ¿Qué cualidad no te agrada de una persona? Las personas interesadas Esas personas que te hablan o se te acercan Sólo cuando quieren algo de ti Call of Duty o Years of War? Call of Duty ¿Qué pasa si dos personas hacen el peace dance al mismo tiempo y no paran? Ja, estúpido No quiero pelear contigo Titriri titriri Ah bueno yo tampoco Titriri titriri Tontito Titriri titri ¿Te crees mejor que yo basura? Titriri 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 titiririti Tririririti Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Cuál es tu postura sexual favorita? Esta Da donde es vosé Cuantos sanos ten? Asimno con mecos de amistad Si, obvio, si, si, todos los días ¿Crees en el amor eterno? Si Pero no creo que muchas personas sean lo suficientemente valientes como para luchar por el Awww GAY ¿Por qué siempre llevas traje? Porque soy el hijo perdido de Slenderman Eso quiere decir que Slenderman y Lady Gaga... ¿Estás enamorado? Jeje, sí De ti ¡Pregunta! ¿Tienes mascotas? ¿Y si tienes, cómo se llaman? Ustedes ya conocen las mías Aunque este es nuevo ¡Saludo a la gente! ¡Mátenme! En fin ¿Qué? Que este fue el video de la semana Si te gustó porfa haz clic en el botón me gusta de acá abajo Si no lo cliqueas el gato se muere Ah, 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 ah Si es primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Subo videos todos los viernes Bueno y como saben yo hago videos de preguntas Cada dos meses Así que en unos dos meses más vayan a mi Twitter Y pregúntenme cosas para que en el próximo video Yo las pueda responder También atentos a mi Facebook Dentro de la próxima semana les pediré Si me pueden enviar un par de fotos de ustedes Pero no cualquier foto Ahí les diré cómo tiene que ser Y dónde la tienen que enviar Así que atentos Si quieren Tranquilos no usare las fotos para enviárselas a ningún traficante de niños Ni nada por el estilo O tal vez si lo haga No, no, no lo hare O tal vez si No, no, si en serio no O tal vez ¡Chao! Un abrazo psicológico Y nos vemos el próximo viernes Y cuadro más gay ¡Chao, chao! Mi padre sufrió un accidente automolístico y murió Esto pasó el 24 de diciembre de ese año Si, en realidad Desde ese día en adelante Las novedades en mi familia nunca volvieron a salirse Mi padre era amante del fútbol Me recuerdo que... ¡Señor Letrelo! Este es tu nuevo gal No me gusta Púdrete ¡Chao! 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 ¡Chao!